De esta manera han aparecido hoy estos contenedores en Madrid, en concreto en las inmediaciones de la esplanada del Puente del Rey. Los altercados ocurrieron en la madrugada del sábado en la celebración del Festival Musical en Tibi Beach Madrid. Una vez completado el aforo del recinto se cerró el acceso y comenzaron las quejas de las personas que se quedaron fuera. Se había completado el aforo, la entrada era libre pero entonces se cerró y esto generó protestas por parte de los que no habían podido entrar. Empezó a haber enfrentamientos y al final se llamó a policía que acudió en esos enfrentamientos y ya empezaron todos los disturbios. Hasta 60 personas han resultado heridas leve y 11 han sido detenidas. Entre los heridos 20 han sido policías. Los equipos médicos de SAMUR y Protección Civil tuvieron que atender a un total de 60 personas, 20 de ellos policías, entre municipales y nacionales, y trasladaron a 10 personas a centros hospitalarios. Todas las atenciones que realizaron los equipos médicos del SAMUR se vieron a lesiones leves o muy leves, lo que son contusiones, pequeñas heridas, pequeños cortes. Desde el Ayuntamiento de Madrid han informado que todo el dispositivo de seguridad ha funcionado correctamente, mientras que la policía ha mostrado su malestar por los últimos recortes. Que establezca un dispositivo en condiciones, de tal forma que no se ponga en peligro la integridad física de los policías, ya que se está evidenciando cada vez más la falta de personal y la falta de medios. El festival continuará hoy en su segundo día.